Bien, pues en su momento hubo una transición de los empleados a la empresa Red Ambiental, quienes son los proveedores de nosotros como municipio para el servicio de la recolección de residuos sólidos urbanos. Fue en la pasada administración, fue un proceso que de alguna manera, bueno, pues se llevó hasta donde yo tengo la información, buscando incorporar primero a los interesados, luego a los mejores perfiles para hacer este trabajo. Y a partir de ello, nosotros, bueno, pues la relación que mantenemos con la empresa Red Ambiental es muy buena, es una relación de trabajo estrictamente, es una relación con respeto a sus políticas que ellos puedan tener como empresa prestadora de un servicio. A nosotros nos interesa que se dé, pues de alguna manera de calidad el servicio a los trabajos que tenemos en el municipio. Y como supervisores, bueno, pues celebremos que ellos busquen los mejores hombres para este trabajo y que de alguna manera, bueno, pues lo que está en nuestra cancha siempre será la supervisión y siempre será buscar, pues que esa coordinación no se pierda entre el municipio y esta empresa concesionada del servicio en Durango. Son cuestiones que ellos manejan directamente, es una relación interna que ellos tienen con sus trabajadores. Nosotros, de alguna manera, pues simplemente buscamos que se nos responda por las rutas, por los horarios y por las metas que tenemos diariamente en ese trabajo. En su momento, el cálculo que yo tengo y la estimación que me pasaron es que se fueron alrededor de 300 trabajadores a esta empresa concesionaria y que, bueno, pues a partir de ahí, pues ellos terminaron su relación laboral con el municipio y ahora están inscritos con un proveedor del mismo. Gracias. Gracias.